Bienvenido, este es el último, la última versión del video, resumen número dos, que es el vector y, entonces para trabajar el vector y vamos a trabajar sobre esta gráfica. Entonces lo que tenemos es que nosotros, lo que hemos estudiado es la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, habíamos hablado de que la derivada parcial con respecto a x es la pendiente, la recta, que pasa tangente a un punto, pero en dirección del eje x, y la derivada parcial con respecto a y es la tangente que pasa a un punto, pero en dirección del eje y. Ahora, cuando estamos en ese punto, nosotros sabemos que podemos interceptar infinitas rectas, todas en diferentes direcciones, ¿verdad? Entonces, se siente de que tenemos que hablar de lo que es la derivada direccional, que es justamente la derivada, o sea, la pendiente de la recta que pasa tangente al punto, en cualquier dirección. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a redirección justamente con este vector u que aparece aquí. Este es el vector u, ¿verdad? Entonces, empezamos poniendo el punto sobre el que queremos, que es este punto que está acá. Entonces, nosotros quedamos la pendiente de la recta, que pasa tangente a este punto, en dirección de q, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no tiene nada que ver con la dirección del eje x y la dirección del eje y, sino todo está por la dirección que se está formando en este triángulo que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, definimos nuestro vector u, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, aquí tenemos un plano, ¿verdad? Este triángulo que está aquí, aquí se está formando un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y vamos a decir que, u es el vector, u es el vector que tiene componentes. Si se dan cuenta, para moverlo de aquí para acá, nos corrimos h en a en dirección de x y h en b en dirección de y, entonces, las componentes del vector u tienen que ser h por a y h por b en y. Esas son las componentes del vector. Ahora, acá tenemos el vector que va de p' a q'. De p' a q'. Este punto que está acá, es el p' que tiene coordenadas. Si se dan cuenta, lo mismo que cambia a partir de p, y de p', es de que h está con un valor de z sub cero, y este está en el solo, entonces tenemos que z es igual a cero. Entonces, el vector que sale de p' a q' es igual a... En x, ¿cuánto cambió? Cambió de x sub cero a x. Así que sería x menos x sub cero. En y, ¿cuánto cambió? Cambió de y sub cero a y. Entonces, tenemos y menos y sub cero. Otra cosa importante es que este vector u es un vector unitario. Estamos pidiendo que sea unitario. Entonces, está el vector u que debe ser unitario aquí, que es el que está de aquí para acá. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que el vector u, este vector unitario u, y el vector unitario u, de p' a q' son paralelos, ¿no? Eso quiere decir de que, de que podemos escribir, que podemos decir, bueno, no es que sean paralelos, son iguales. Entonces, podemos decir de que este vector es igual a este. Entonces, nos quedaría que h por a y h por b es igual a x menos x sub cero y b menos y sub cero. Si despejamos para x aquí, nos queda que x es igual a y menos y sub cero. Y es igual a y sub cero más h por a y y igual a y sub cero más h en vez. En este tengo un error que sería, y como yo quiero que use unitario, esto es sólo a, b. Entonces, la h aparece, cuando nosotros decimos que el u y el vector que hay de p' a q' son paralelos. Entonces, para que vean paralelos, tengo que poder escribir este como una constante por este. Así, y ahí es donde aparece esa h, ¿sí? No, yo se me vi ahí. Entonces, arreglamos. Ahora, ya que está aquí, ya tenemos quien es x, que es x sub cero más h por a. Y quien es y, que es y sub cero más h por b. Bueno, entonces, con eso, venimos y vamos a borrar. Lo voy a dejar aquí abajo con mochivo. Entonces, y va a seguir siendo una pendícula, ¿sí? Entonces, quiere decir que es, si yo me voy acá, me voy acá, se forma ese plángulo, ¿sí? Donde aquí estamos con un cambio en el valor de z, ¿sí? Un cambio en el valor de la función que genera la superficie. Y nosotros sabemos de que la derivada de esta dirección va a ser el cambio en z partido la longitud a la que estamos acá, que es justamente esta misma longitud que está acá, que nosotros hablamos que h es h. Y lo que tenemos que hacer es que límite de cuando h tiene cero. Y eso nos va a dar la derivada, o sea, la pendiente en ese punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia z? Z está cambiando desde t hasta q, ¿sí? Entonces, la diferencia sería el eje evaluado en x, y, z, menos, f evaluado en x sub cero y x sub cero. Todo esto dividido, h, y calculamos el límite, y cuando h tiene cero, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que estoy, estoy usando este dibujo, pero la forma en la que estoy haciendo la delta z la estoy agarrando al revés, porque es como estamos acostumbrados, ¿sí? Dejamos aquí la que varía y aquí dejamos la constante, pero es lo mismo, solo cambia el signo y sabemos que la pendiente una es creciente y la otra es decreciente, ¿sí? Entonces hay que ver eso, que lo estoy haciendo diferente a como está en este dibujo. Bueno, entonces, x, y y z, nosotros encontramos que x es igual a esto y de que y es igual a esto, pero quiero dejar en función del vector que nos da la dirección. Entonces tenemos que ver el límite de cuando h tiende a cero, de x sub cero más h por a, que es x, ¿sí? Ah, aquí se lo recuerdo. Esto es x sub cero y x sub cero no son, y esto solo es x. Entonces, a veces... Ahora, vamos a ver el límite. Estamos hablando de una función de dos variables, no de tres, ¿verdad? Entonces, ahora llegan estos, por favor. Y aquí nos quedaría el límite que es, y sub cero más h por b, menos este valor x sub cero, y es sub cero. todo eso dividido h y eso es nuestra definición de derivada direccional, decimos la derivada de la función f en dirección del vector f evaluada en el punto x sub 0 y x sub 0, esta es nuestra derivada de la función f, entonces aquí tenemos que podemos sacar la derivada en dirección del vector f, de la función f, entonces trabajamos con algunas problemitas bueno, entonces esa definición que pedimos de la derivada direccional del punto x sub 0 y y sub 0 igual al límite de cuando h tiende a 0 de f evaluado en x sub 0 más h por b como y sub 0 más es justamente la definición de lo que es la derivada direccional, nosotros sabemos que trabajar la derivada por definición se complica bastante para algunas funciones, entonces necesitamos hacerle algunos arreglos, antes de hacer esos arreglos, démonos cuenta que si agarramos la derivada direccional en dirección del vector y de la función f, los que había del límite cuando h tiende a 0, y nosotros sabemos que ese vector y es el vector que tiene componentes que es igual a 1 y de que b es igual a 0, entonces nos quedaría f de x sub 0 más h, porque a es 1, y solo nos quedaría aquí, y sub 0, porque como b se hace 0, aquí nos quedaría f que valorar f que valoran x sub 0, x sub 0, dividido a c, al de eso nos damos cuenta que lo que está pasando es que estamos dejando fijo la x, y solo está cambiando la x, y entre aquí es el vector que va en dirección del eje x, entonces esto que está aquí es la derivada direccional de la función, es la derivada de la función, con respecto a x evaluando el punto x sub 0, y es sub 0, o sea que la derivada que entendimos con respecto a x y con respecto a y, son casos especiales de la derivada direccional, pero nosotros lo podemos hacer para la boca, si agarramos la derivada en dirección del vector j de la función f, nos quedaría el límite de cuando h tiene 0, y j es el vector que tiene componente 0,1, pero ahora es 0, y menos 1, entonces nos quedaría entre x sub 0, porque hacen de 0, y nos quedaría y sub 0 más h, menos el valor x sub 0, y sub 0, todo esto dividido a h, y de ahí, otra vez, se está quedando en el valor x, y de ahí, otra vez, se está quedando en el valor x sub 0, y es sub 0, porque j es el vector que mide en dirección, o que va en dirección de h, entonces las dos derivadas de antes son casos especiales de esto, bueno, pero lo que yo quiero que es que demostremos el teorema es el teorema es el íntesis, vamos a escribir entre los teorema entre los teorema, si hemos enclado, había uno que decía que la derivada direccional de la de la función f, en dirección del vector b en el punto x sub 0 x sub 0 es igual a a que es la de la componente en x del vector u, ¿sí? que es la dirección de f, su derivada parcial, multiplicada por la derivada parcial de f evaluada en el punto x sub 0 y y sub 0 más b por la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0 y sub 0